Pero siempre me tendrás en tu mente Esto va para todas las merceditas lindas Y a mi Ecuador y al mundo Así Vamos a bailar con sabor la cumbia De mi linda Mercedes Viene la primera cumbia ecuatoriana Sabor Aunque me quieras abandonar Van Changuito Y Juan Plus Sánagos y Tlalco Van El Bal Ahí está Oscar Bacán Van El Chaneque Van El Premio El Garcito Vamos a bailar El jugador y al mundo Así Vamos a bailar Ya nos regresamos con el Miguelón Todos los escatos de Tlalco Vale Conejo y el con el caballo Y el con Copalo Vale Bruce Vale puede ser Kevin Siempre con el Miguel El más sabroso Y me quieras abandonar Yo siempre tuyo Saludos a mi niño Esclavo Y esas cosas luces Dos verdujos más Y ese mayo Para Greñas Y Lilia Para el Chuponíos y el amor Tres clubes chulos De Clavijero Vamos a bailar Para mi niño Chal y primos De Clavijero Para Perruchas De Chuponíos y el amor Canales del sabor Creña de Clavijero Chal y sabor Lili Chicha Chucho Huesos Belchia Saca sabor linda Pinchas mami Siempre fieles Miguel Martínez Para Chuponíos y el amor Ajá Esa banda que le está quemando las patas al Chapuco El más sabroso Cucucucucucu Para el Chicles Niño sin amor Para el Temo y Saldi Venga para todos los inquietos Yocotitlán Para la chona de Mosor Somorel Yeah Venga para la rabiosa Para mi chica del barrio Y mi hermosa Mi hermosa Dani El más sabroso El más sabroso Bien poquitos desde Pensada Y no chico bebé Pollo Sanchul Y mi pierna y lulises el Gus Gus Y un pocito seno rico che Marihuana Bien poquitos y la van a Robi Para el que se poniente el chato Para el piojo Borrachón Para doble golpito Esa noche guamantina Miguel Martínez Cada vez que muero Para mi compadre de Candela Cada vez que me en mi corazón Y sé Beto Chete Pinocho Fox Siempre Nillo Forever Banda Pacheca El más sabroso Para el Osito de la familia Sánchez San Agostín Flasco Siempre encontrar Esa noche guamantina Bato Ferra de Pensada Duny Chucky Alú Chilo Siempre La gran Pérez Manía De Pensada Primo Sin Amor de Pensada Coco Aluki Ginny Neita La pequeña Vivi A gritos de guerra Malditos Inocentes Para Chuchipas Yeye Yeye Grini Mayoso Sonny Grigle Crisas Amor Valeria El más sabroso El más sabroso Baile Bailele Oh Y hay jovenito El Keiko Todos los abandonados Interpandula Pequeña Tania Giselle 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 Yasmín Gimitriz Miguel Valdivia Miguelito Para el baño Y el Kiwi Encerrada De sabor Y los patos De la ropa Para el Cherokee De la popular Con la fuerza El más sabroso El más sabroso El más sabroso Tan borro fantasma Le escucho Chaynalito Fantasma A Zagatran La pequeña Shani Duende Flux Amor El toro Aquí en casita Bien guardando Todo Callejón De la eco Muchos los tienen Vitana Y nos va igual Niños Siempre vamos a reinar Ramo y Natali Para Leo Edgar Baleado Vipis Negro Mari Lupita Wendy Pollo Calceta Jimmy De por vida El más sabroso Miguel Márquez Para el Chabelote Somoza Marisol Para el Posse El paquero El más sabroso Venezuela Para la placa Niñas Scrappy Vamos a Nena Chicas Scrappy Solero del Bar Fantasma Deni Neto Morena Jimmy Alonso Pollo Uriero Zamora Anel Su pequeña Michelle Siempre con el Miguel El más sabroso Banchica Y su esposa Brenda Con amor El más sabroso Venga las Mavis De Mavis Erika La señora Ghost Venga para Odalis Para Jazz Mavis De Mavis Mi linda Stephanie El doctor Gualdi Venga el sabor Venga el mismo El más sabroso Para Gaby Pongo de los locos Sonos de Tepatrasco 20 de abril El demoledor de espectáculos Sonido payaso Todo ha confirmado La bella Alejandra Y Servato TV Siempre con el Miguel El más sabroso Ya ves que sufre mi corazón Ya ves que muero De amor por ti Ya ves que sufre Mi corazón Esta noche El más sabroso El más sabroso El famoso Cabeza de perro El más sabroso Y su esposa Mariana Con amor El más sabroso Cariño Sabe, cuido por F Pocoyo, chapito por F Sonido verdugo En el hospital nacimos En la que nos conocimos Por los fantasmas Los pusimos El famoso liso Amor dulce El más sabroso Y armando Chito Concha Por los blues Sacan delante piaca Ahí Sabe Que el sabor El Tulleras y el Pepe Rimos de Callejón Solteros Al grito de guerra Que fue El más sabroso Sonido chismo Sus templos César, lupita, pan y dany Con el Miguel Acumia del Baile Pocos son locos Llenes para el Buenas Silvalbosa y Seri Mariana, el Visángel Gary, Ani, Socheri Yudit Aciana Y todos los que faltaron Oye, Miguel Martínez A Sabinillo El Slector Malaventurado Ya ves que sufren Por las patanías Ves que muero De amor por ti Llega la empresa El Tepechala El más sabroso Alex Amoriz El amor sabroso Si señor Al ritmo de los barrios Ecuador El audio